que tal amigos como están ahora vamos a compartirles un texto extraño de Guillermo Zamperio digo texto extraño porque así se llama el libro texto extraño, cuentos un libro quizás de colección ahora y para aquellos que conocen la narrativa el trabajo literario de Guillermo Zamperio un gran escritor que yo recuerdo que son muy activos en los años 80, 90 inclusive la primera década del siglo no recuerdo en qué época falleció debo decir que es un texto que ahora un libro que surgió buscando otro y me remitió a un autor que admiro profundamente que sí es escritor de textos extraños en muchos sentidos quizás pronto haya oportunidad de leer un libro que me parece esencial Miedo Ambiente y este que leí hace yo muchos años creo que puede ser en 90 y que vale la pena rescatar y quizás ¿por qué? porque es uno de los temas uno de sus temas es la ciudad y a mí me gusta mucho eso esta ciudad de México por supuesto y en general la ciudad pero bueno para no darles vueltas les he de decir que este textos extraños es una primera edición en español de 1961 folios ediciones impresa en México es una colección y esta de o por lo menos este alguien se hizo también al término mucho y tenía crédito por aquí no sé dónde esté a ver vamos a revisar folios ediciones y la colección de narrativa latinoamericana y el director Mempo Yardinelli Mempo Yardinelli desconozco si vive todavía vivió en México un tiempo eso sí lo sé sector argentino excelente excelente este yo recuerdo una novela que cuida temática ahora pues está como mal vista ¿verdad? este Luna Luna Nueva no recuerdo exactamente tenía que ver con Luna y es un tema de los clásicos de Lolita como Vladimir Nabokov en ese sentido es que ahora pues ya no se puede hablar de eso es un tanto como si quisiéramos hablar un poco de la relación de Pedro Infante con con Lina Margot antes ¿no? y que pareciera ser tan pues no sé para mucha gente también extraña vamos a decir una relación extraña o quizás no conveniente no sé cómo catalogar eso sin embargo en México ahora en el siglo XXI en varias regiones del país sigue existiendo este tipo de relación es decir donde una de las partes estoy hablando de una relación de pareja donde una de las partes quizás sea muy joven y la otra pues vamos a decir que adulto o adulta sí adulto pero no nada más se refiere hombre-mujer también hay que señalarlo cada vez más mujer-hombre y eso casi no se menciona no se toca como un tema tabú y pues en la literatura pues causa todavía mucho sin embargo pues tanto Nabokov como Giardinelli que lo toma quizás de modelo modelo en cuanto al tema y también quizás en el tratamiento le hace un homenaje formidable si esto fuera un homenaje este en fin bueno todo esto viene a cuento por este cuento que que les voy a compartir y que está incluido en Tentos Extraños de Guillermo Sanferio publicado por Colos y Ediciones en 1981 en México y vamos a señalar que el libro está así escuetamente dedicado para alma y el texto que yo les voy a compartir ahora se llama Tiempo Libre que realmente bueno a ver qué les parece es breve es un autor que quizás para ese tiempo en el 81 ya había parecido ser recomendación para el nuevo y me den ahorita lo que al vino posiblemente y bueno pues seguramente si no en ese momento posteriormente Sanferio lo debió conocer y bueno la brevedad es una de esas cualidades y aquí se se puede apreciar Tiempo Libre Todas las mañanas compro el periódico y todas las mañanas al leerlo me mancho los dedos con tinta nunca me ha importado ensuciármelo con tal de estar al día en las noticias pero esta mañana sentí un gran malestar apenas toqué el periódico creí que solamente se trataba de uno de sus acostumbrados mareos pagué el importe del diario y regresé a casa mi esposa había salido de compras me acomodé en misión favorito encendí un cigarro y me puse a leer la primera página luego de enterarme de que un día se había expulmado volví a sentirme mal vi mis dedos y los encontré más trinados que de costumbre con un dolor de cabeza terrible fui al baño me lavé las manos con toda calma y ya tranquilo regresé al sillón cuando iba a tomar mi cigarro descubrí que una mancha negra cubría mis dedos de inmediato retorné al baño me tallé con zacate piedra pomer y finalmente me lavé con blanqueador pero el intento fue inútil porque la mancha creció y me invadió hasta los codos ahora más preocupado que molesto llamé al doctor y me recomendó que la mujer era que tomara unas vacaciones o que durmiera en el momento en que hablaba por teléfono me di cuenta de que en realidad no se trataba de una mancha sino de un número infinito de letras pequeñísimas apenuscadas como una inquieta multitud de hormigas negras después llamé a las oficinas del periódico para elevar mi más rotunda protesta me contestó una voz de mujer que solamente me insultó y me trató de loco cuando colgué las letritas habían avanzado ya hasta mi cintura asustado corrí hacia la puerta de la entrada pero antes de poder abrirla me flackearon las piernas y caía estetitosamente tirado boca arriba descubrí que además de la gran cantidad de letras hormiga que ahora ocupaban todo mi cuerpo había una que otra fotografía así estuve durante varias horas hasta que escuché que abrían la puerta me costó me costó trabajo hilar la idea pero al fin pensé que había llegado a mi salvación entró mi esposa me levantó del suelo me cargó bajo el brazo se acomodó en mi sillón favorito me dejó despreocupadamente y se puso a leer bien ahí cumplí este texto extraño de Guillermo Samperio y bueno pues como ustedes pueden ver hay una ilustración en la portada y les voy a mostrar también una ilustración con la que pues antecede al texto que acabo de leer y bueno lo digo cuento porque bueno finalmente cada cuento o varios de estos cuentos están ilustrados y ya una ilustración previa y la portada es de la autoridad de Elsa Amado y los dibujos de José Antonio Hernández y bueno también lo señalo porque es importante incluir estos datos en un libro que todo esto forma parte de bien miren para aquellos que fueron amantes del Gandhi esa Gandhi legendaria esa Gandhi fundacional esa Gandhi mítica casi en el imaginario de la intelectualidad o de la cultura mexicana de la ciudad de México especialmente pero también de provincia porque yo recuerdo perfectamente esos años y no había intelectual escritor artista del interior del país o de provincia que no viniera a la ciudad de México y no se dio un tiempo paré a Gandhi a conocer las novedades editoriales y para comprar no solamente novedades sino también esos saldos que traía Mauricio Achar y que fueron parte importante para la formación intelectual y cultural de pues algunas generaciones que ahí nos formamos o que ahí abrevamos cultura universal cultura contemporánea cultura moderna videos que eran una novedad discos en sede y bueno que épocas aquellas Don Simón bien ahí está espero que lo hayan podido apreciar esa etiqueta amarilla distintiva de la línea y con esto y la portada del libro cerramos este video confiando en retomar pronto la literatura esencial la literatura mexicana de Guillermo Sanperio hasta pronto gracias por leer y gracias por estar aquí con nosotros en nuestra campaña permanente documentos de la buena lectura en la escuela transversal México 2024